Muy buenas Game Flippers y Game Flippers, soy Pescaete y hoy como cada jueves venimos con un nuevo juego, en este caso se llama The Fall, aquí se trata, bueno la caída ¿no? significa, ¿de qué se trata? Bueno, tú eres una especie de traje con una IA artificial, o sea eres una IA artificial, joder, eres una inteligencia artificial y como te has caído, ¿no? muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, tienes un despojo humano dentro de tu traje al que tienes que salvar, es decir, ese humano es como que no sirve una mierda, es como yo el 1 de enero de cada año a la hora del almuerzo, no vale para nada y tú como IA tienes que intentar salvarle la vida, esa es la premisa del juego, vamos a ver qué tal, ya sabéis que el juego es gratis, lo podéis descargar en Epic Story a partir de ya y durante una semana entera podréis jugar con él, vamos a The Fall 2, no sé, hostia, es como raro, pero es que parece que es así, o sea, que es como que te has pegado una leche muy fuerte, muy fuerte y te has caído, ¿no? vamos a ver, te has ganado datos guardados, ¿qué guardados? si yo no he guardado nada ¿esto es normal? espacio vacío, pues comenzamos por nuevo, ajustes de brillo aumenta el brillo solamente hasta que todos los detalles puedan verse bueno, a ver, yo creo que llegados a este punto es que no sé, lo voy a poner así, porque es que total comenzando un juego nuevo este juego guarda tu progreso de manera automática por favor no apagues tu sistema cuando veas el siguiente texto guardando, guardando, guardando vale, ok vamos a ver mira, ahí va ahí va el traje escudo antimateria activado ajá de fall la caída se vería una versión moderna de ahora cae no me peguéis, por favor daños menores sufridos durante el aterrizaje poder menores sistema de monitoreo de salud desactivado biomonitor inoperable ajá pilot, unresponsivo ajá vale o sea, nuestro cacho carne de dentro está vivo ok, hasta aquí todo es como no como os lo he puesto o sea, como os lo he descrito, ¿no? vale mira alrededor con el botón derecho del mouse eh eh, eh examina los puntos vale en un un túnel creado por mi impacto puedo ver las estelas en la distancia me encuentro aproximadamente a 50 metros debajo de la superficie ok, pero debajo de la superficie hay un rastro de sangre y cristales rotos algo fue arrastrado a través de aquí eh vale utiliza aire para moverte eh vale eh ¿qué es esto? pequeños insectos bioluminiscentes vale eh un montón grande de sintéticos daño dañados y destruidos algunos de estos sistemas de energía todavía emiten diminutas señales eléctricas si, eso parece eh eh ojo quitol quitol un brazo robótico el mecanismo de agarre todavía puede ser operado pues cógelo, ¿no? no puedo coger yo estas mierdas un panel de control dañado para un viejo conducto de la basura debe haber otra cueva debajo de este tal vez existe otro lugar por donde bajar pues igual sí, ¿no? ojo hay más cosas un brazo robótico no, pero yo quería ir ahí un montón más pequeño de sintéticos daño ah, no vale, no he dicho nada no he dicho nada supongo que el tema es que hay que seguir hay que continuar ¿qué es esto? una microllave inglesa mantén pulsado E para interactuar vale ¿y ahora qué? Aquí me estás container ¿Y ahora cómo? Eh Mantén pulsado el E para interactuar Ah Conectar Error La interfaz de red ha sido desactivada Vale O sea, claro Aquí hay que apretar E Entonces, la hora de Aquí Esto podría ser útil Vale, lo he cogido Ok ¿Era qué? Ah Ya no hay nada, ¿no? Ahí Vale, perfecto Vale, 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 vale Ey, ¿qué es esto? Este patrón de camuflaje es similar al mío Tal vez pueda conectarme con este aro ¿Qué es aro? Yo puedo interactuar Eh Sí puedo No puedo No Yo puedo Error la interfaz Ha sido desactivada Vale, vale, esto Pero Eh Ni no entender ¿Qué es lo que me ha dicho? Presiona escape para revisar tus parámetros de operación Ah, escape No sé por qué estaba dándole espacio Arid Inicializando el kernel del OS Para metros de operación No debo transversar la realidad Debo ser obediente Debo proteger al piloto activo Pantalla de operación Bienvenido a la pantalla de operación Aquí puedes revisar la condición de tus diversas habilidades Presiona el espacio para continuar Vale Revisa tu interfaz de red Selecciona tu interfaz de red para continuar Ok, interfaz de red Restringido Bien Un oficial superior orgánico es necesario para permitir el acceso El control será anulado de manera automática Si este subsistema es requerido para prevenir la muerte del piloto Presiona escape para regresar Ok, ok Escudo antimateria Monitor de salud Vale Nada, 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 nada No, no puedo hacer nada ¿No? O era la E No Vale Vale Si yo luego encuentro una manera de nueva restricción Podría superar los protocolos de acceso Ok O sea La IA en algún momento Podrá tomar el control Que ahora mismo no tiene del todo permitido Un panel de seguridad Su celda De poder se ha quemado ¿Yo puedo interactuar con esta mierda? Ojo 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 ¿Y ahora qué? ¿Y cómo cojo yo? No puedo Pero ¿cómo tiro yo? No puedo Claro Claro es que A ver Yo con la E Con la D Con la X la Z ¿No? Sería entonces O la F O la A No La A La S Una microllave inglesa ¿Puedo coger? Eso no funciona Ah vale Eso es para usar Su celda de poder Se ha quemado Entonces Yo debo poder Conectar Error La interpaz de red Ha sido desactivada Vale, vale Que sí Que no me comas Un cañón de seguridad automático Sin energía ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Pero no se había desactivado? Está bloqueando el acceso Entonces yo tengo que desactivarlo De alguna forma ¿No? Eso no funciona Hijo de puta ¿Y eso qué? Una tarjeta de seguridad Que ha sido abandonada Puedo pasar mi brazo Entre los barrotes Pero aún así No logro alcanzarla Vale ¿Y si yo uso La llave inglesa Para Alargar mi brazo? Eso no funciona Vale Igual entonces Lo que debería hacer Es tirar para atrás Joder Es que Que mal rollo de bicho ¿No? Este parado Vale No puedo hacer nada No puedo Yo creo que entonces Como me he encontrado Cosillas Por aquí A ver si Tirando para atrás Puedo hacer ¡Eh! Un panel Un panel de control Dañado Eso no funciona El brazo robótico Claro Todavía está sujetado Pero con la llave inglesa Y con la llave inglesa Y cual me lo puedo Cargar ¿No? ¡Ah! Claro que sí Venga Ahí Tíralo para allá Ok Debo de poder controlar El agarre Pues voy a probarlo Si no Si no Seguramente Es que tengo que hacer Alguna cosilla Ahí Electrónica ¡Eh! Vale Entonces Tú Aquí A ver Un momentito Ha habido un paro misterioso Pero eso he sido yo He sido yo Porque he tenido Una llamadita ¡Eh! No A ver Cañón de seguridad Automático Sin energía Posiblemente esté conectado Al panel Cañón de seguridad ¿Yo puedo hacerle algo A esta mierda? Eso no funciona Evidentemente Pero Yo aquí Sí que puedo Aquí Aquí Ahora sí Venga Ábrete Cabrón Pero yo no Si lo he hecho ¿Verdad? Yo lo he hecho Ah, vale La tarjeta de seguridad Eh... Mierda Que He hecho algo Y ahora no me Ah, claro He cogido la tarjeta de seguridad Y ahora voy a usarla Es que Me he empanado Me he empanado Como me han llamado por teléfono Ya me he empanado Eh... Pero si yo lo he hecho ¿No? Esto no funciona No puedo ¿Y entonces? A ver si es que necesito La interfaz de red Ha sido desactivada A ver Igual hay que hacer más cosas Eh... Vale Este juego es un rollo ¿Cómo te diría? Es más aventura gráfica Que otra cosa ¿Verdad? Porque sí Yo puedo tener aquí El muñequito Y tal Pero Esto no funciona Entonces Entonces Ah, puedo saltar Y todo, eh Ojo Ojo Entonces ¿Esto qué es? Vale No se requiere No se requiere de una llave Amigo Yo esto no lo sabía Que podía tirar también Hacia la izquierda, eh ¿Eh? ¿Hay algún bicho? Algo A ver A ver, examinemos ¿Qué es esto? Un viejo sartén de metal Vacío y relativamente amplio Pues me lo llevo, ¿no? Claro Yo todo lo que pueda llevarme Me lo llevo No puedo La tarjeta de seguridad Aquí sí que funciona Oh yeah Eh Vale, vale, vale Hostia Artificial life form State your primary function I am the ARID On board this Mark 7 combat suit My intentions are peaceful What is your designation? Mark 7 ARID State your primary function Negative Reveal your designation And intention You are being evaluated For depurposing State your primary function Ojo Que me, que me quiere Que me quiere reciclar Manifestar Hostia Solo por esto ya lo voy a hacer Manifestar ¿Eh? No manifestar Ni Ni ninguna palabra de estas Un poco menos Menos cultas No, no Manifestar Esta De negra acceso A ver Va Deja ¿Qué? Ah Ya empezamos Oh oh Me parece que se viene Initializing neural format No That will kill my army Eh Introvisión detectada Muerte inminente del piloto Se requiere del protocolo de red Ojo ¿Qué mierda es esta? ¿Y qué hago? ¡Socorro! Interfaz de red Vale 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 Presiona Space Vale No puedo hacer nada Vale, vale, vale Parece que He podido ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 Ah Good Vale, vale Hostia Pues no está mal el juego A ver Es 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 rollo aventura gráfica Puzzle No sabría decir No sabría Definir bien bien el juego Pero Oye La verdad es que no pinta mal El poco roto que estaba aquí Viendo cómo va Esta terminal tenía un firewall Muy fuerte No puedo conectar con ella No pude ¿Y esto qué? El droide se ha ido No hay rastros del mismo Vale Pero yo puedo hacer algo aquí Tenía un firewall muy fuerte No pude conectar con ella Vale Y si ese firewall con mi tarjeta de seguridad No, no Y si le doy un sartenazo En vez de una tarjeta de seguridad Tampoco, ¿verdad? Vale, vale Piam ¿Y yo puedo saltar e irme a tomar por culo? ¿Yo puedo correr? No, no puedo correr Oh, yeah All right Vale ¿Eh? No se requiere de llave Pues si no se requiere de llave Venga Para abajo Eh Ah Vale No se que ha pasado Pero Ey Un rastro de sangre Y cristales rotos Algo fue rastrado Otra vez de aquí Yo quiero Conectarme a la piedra ¿No? No puedo conectarme a la piedra ¿Verdad? Y yo le puedo dar Con la tarjeta ¿Y le puedo dar yo Un sartenazo a la piedra? Debería poder No se porque Eh, vale Yo también Debería estar mirando Un poco más Las cosas ¿No? Eh Montón de grandes Sintéticos Montón de No puedo ¿Me puedo conectar? No puedo No puedo Un panel de control Dañado Claro Si está dañado ¿Qué mierdas voy a hacer? Yo debo poder Debería poder Interactuar Con el Uy, uy, uy Se ha visto por ahí Este patrón de camuflaje Similar al mío Tal vez pueda conectarme Con este Aru Y yo no puedo Con el Ah Uy Joder Qué mal rollo ¿No? Ya claro Ya no sirves para nada A tomar por culo Vale Eh Adquirir datos ¿Cómo que? Ah Esto ya lo he hecho ¿No? Vale, vale Adquirir datos ¿Sabes por qué me interrogaste? Negativo No me interrogaste ¿Has encontrado Algunos orgánicos? La flora indígena Y la fauna Son agresivas A la superficie El único orgánico Que he encontrado Aquí Es el animal Que me llevó Mi brazo Mi piloto Está mal ¿Estás consciente De la medicina Negativo No me ha visto De la investigación Enrique Y hay un gran Compound En este cavern ¿Se permite Se necesite Enrique Cepas Hace Vale, vale, vale Ok Ok, entonces yo creo que He visto por ahí que había sangre, ¿verdad? Decían, hay sangre de no sé qué Aquí, ¿no? ¿No era aquí? ¿Un montón más pequeño o no? Curaría que he visto sangre Aquí Vale Seguramente lo que tengo que hacer Es llegar a Claro, tengo que llegar al tío para que me dé Para que me dé mierdas Un momento No puedo conectarme Eso no funciona Y si le doy un... No puedo alcanzar esto desde aquí Pero y con la sartén Eso no funciona No puedo conectarme Y ahora que puedo dar un sartenazo No sé, no sé No me puedo conectar Vale A ver, voy a volver a tirar otra vez Es que no puedo Eh, eh, eh I will return A ver Ya establecido Puedo hablarle directamente Ah, ¿qué hay ahí? Un cabestrante Está sosteniendo esos tablones Y un sartenazo No Pero claro ¿Qué más tiene que haber por aquí? Tiene que haber algo, ¿no? No puedo No puedo No puedo Y para algo tiene que ser ir al sartén Está claro A ver Que igual es para cocinarse un huevo frito Pero Tiene que haber algo Tiene que haber algo Por aquí Eh ¿Qué era eso? A ver Pues vamos arriba Seguramente arriba Me he dejado alguna cosa Eso está claro, ¿eh? Eso está clarísimo A ver ¿Qué mierdas hay? Eh Tenía en firewall Pues no sé Se me acaban las ideas, gente ¿Qué queréis que os diga? Se me acaban las ideas Bueno Sí, sí A ver Eh Que sí, que sí Solo quiero interactuar Solo quiero interactuar Vaya, vaya Entonces Llegados a este punto Yo no sé Yo no sé A ver Igual se me está escapando algo Oh Es que hay algo Eh Túnel creado por el impacto No puedo interactuar Claro que no puedo interactuar Pero si es que ¿Cómo voy a interactuar con un túnel? Montón grande Sí Montón grande, sí Pues ya no sé No sé qué más No sé qué más probar Igual es que Se me está saltando algo Algún objeto Yo creo que sí Que se me está saltando Algún objeto Oh, eh Es que se me ha ido Parámetros de la misil Adquirir datos Droid Buscar médicos Solicitar arma Vale Vale Vale, vale Hostia Es que no me he empanado bien O sea, se la llevó El animalico ese Que he visto antes Que se escapaba, eh Ah Si hay otra cueva Debajo de nosotros Tal vez podría recuperarla Era traída por la sangre humana Vale Y esa es la pista No Venga, venga Que sí Venga Que sí Que sí I will return Vale Está claro Hemos de Hemos de bajar Abajo Pero, ¿cómo bajo abajo? Ah, igual con la sartén No he probado de darle Con la sartén Aquí al túnel Cico este No era aquí ¿Dónde era Que he visto Que había ¿Cómo voy a conectarme A unos bichejos? Vale Rastro de sangre Cristales rotos Algo fue rastrado A través de aquí Es que igual me falta No sé Algo me debe faltar Algo debe faltar Pero está claro Que aquí hay algo Lo veis, ¿no? Bueno, 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 bueno A ver Ojo El juego No está mal Tampoco diría Que tiene una pintaza De la leche Pero el juego No está nada mal Sinceramente Ahora tengo curiosidad Por saber Cómo desbloquear esto Para ver qué es lo siguiente Que me dirán Y conseguir el arma Y seguramente Empezar a disparar Y todas las historias Estas que Supongo que vienen Con este juego, ¿no? Pero Yo creo que lo voy a dejar aquí Ya sabéis Es un juego gratis Lo podéis descargar En la Epic Store Durante toda esta semana Y oye Un juego gratis ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Además Este juego es antiguo Creo que salió en 2014 Pero oye Un juego antiguo No tiene por qué ser malo, ¿eh? De hecho Yo tengo la teoría De que antes Los juegos Antes los juegos Eran mejores Mira lo que te digo Así que bueno, gente ¿Corrermenu.exe? Eh Eh ¿Ah? Vale Bueno Pues dicho esto Espero que os hayáis divertido Espero que os hayan Dado ganas de jugar A este juego De bajaroslo Seguro que De obtenerlo en la Epic Store Ya lo habéis hecho Pero igual a este vídeo Os ayuda a ver Si realmente Os interesa bajarlo A instalarlo en vuestro PC O no O quién sabe Oye Estas cosas nunca se saben Eh No sé si os lo he dicho Pero Pero bueno Os lo vuelvo a decir Un abrazo a todas y a todas Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye No sé si os lo he dicho 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 Gracias.